Muy buenas tardes dentro de la materia de cálculo 1 el tema a tratar es límites límites no es más que el comportamiento de una función cerca de un punto dado no necesariamente en el punto mismo como ustedes pueden ver dentro de las gráficas dentro de este tema es muy importante lo que son las propiedades de los límites aquí cabe indicar que estas propiedades debemos conocerlas para poder resolver los ejercicios de los límites así tenemos el límite cuando es una constante el límite cuando existe una sola variable y el límite cuando hay un producto una diferencia entre dos funciones y así mismo una multiplicación y una división entre dos funciones así mismo tenemos dentro de las propiedades como ustedes pueden ver lo que es la potencia y la erradicación de funciones que pueden reemplazarse dentro de los límites para poder entender y comprender estas propiedades es necesario realizar ejercicios para ello hemos propuesto algunos para ir aprendiendo las propiedades y así mismo ejercitándonos en los ejercicios planteados en el primer ejercicio que nos indican pues es nos piden el límite de x cuando este tiende a 2 de una función que a su vez tiene varios términos y que tiene suma y diferencia y a su vez también está la potencia tenemos 3x al cuadrado menos 5x más 2 pues a simple vista lo que podemos hacer es aplicar las reglas antes indicadas tanto de la diferencia de la suma y de la potencia además de ello también de una constante para poder hacer una mejor resolución de estos ejercicios es necesario ir separando término por término con los límites luego de acuerdo a la ejercitación pues se podría hacer directo límite de x que tiende a 2 de 3x al cuadrado menos el límite de x que tiende a 2 de 5x más el límite de x que tiende a 2 de 2 como les indicaba pues ahora para términos de comprensión vamos a hacerlo paso a paso el límite de x que tiende a 2 como yo tengo una constante en el caso de límites cuando tengo aplicando la regla el límite de una constante es la constante mismo es decir que esta constante la saco fuera del límite es decir 3 y me quedo con la variable que en este caso incluso tiene una potencia menos 5 el límite de x que tiende a 2 por la variable que en este caso es x más el límite de una constante el límite de una constante como les decía es la constante mismo entonces aquí se nos resuelve y sería igual a 2 aplicando y aquí la regla de la potencia nos dice que lo que tenemos que hacer es simplemente copiar en la misma constante y reemplazar el valor de x con la variable que en este caso con esta constante que en este caso es 2 sería 2 elevado al cuadrado menos aquí también copiamos la constante que es 5 por la variable representándole con el valor que tiende en este caso a 2 más 2 aquí lo que hacemos es resolver potencias y sumas y restas serían 2 por 2 4 por 3 serían 12 menos 5 por 2 10 más 2 esto nos da un valor de 14 menos 10 serían 4 por lo tanto la solución del límite de la función dada en este caso sería un valor de 4 continuando con los ejercicios planteados ustedes pueden ver ya un límite en el que x tiende a 5 pero en este caso ya tenemos una fracción es decir consta de un numerador y un denominador en el numerador tenemos x al cuadrado menos 3x menos 10 y en el denominador x menos 5 si hacemos como les explicaba anteriormente vamos directamente a reemplazar el valor de x en este caso en este caso se nos haría un valor indefinido porque si reemplazamos directamente el valor de 5 seríamos 5 menos 5 en este caso sería 0 pero el 0 al estar en una fracción en la parte del denominador tendríamos un resultado indefinido por lo tanto esto no no se debe hacer lo que tenemos que hacer antes de reemplazar y a lo menos tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos que resolver ecuaciones en las que estas tienen una fracción lo que tenemos que hacer en este caso es tratar de factorizar o simplificar términos semejantes de tal manera que me permitan reducir esa posibilidad de que en el denominador se me haga 0 por lo tanto lo que vamos a hacer es en el numerador vamos a factorizar para ver si con ello se nos simplifica el valor del denominador en este caso serían x x menos menos con menos se me hace mas vemos que un valor multiplicado nos de 10 y que restados nos de 3 en este caso sería 5 por 2 me da 10 y que restados me dan menos 3 que es lo que necesito estoy factorizando como ustedes pueden ver a simple vista tengo ya un término semejante tanto en el numerador como en el denominador que me permite simplificar sí entonces lo que yo voy a hacer es simplificar términos que están agrupados en este caso están teniendo una multiplicación ojo que yo no puedo no puedo simplificar este con este y este con este no puedo hacer eso sí siempre y cuando yo puedo simplificar siempre y cuando exista un producto dentro del numerador como en el denominador en este caso pues tendría que límite de x que tiende a 5 sería igual a tener x mas 2 con la simplificación antes indicada si yo reemplazo directamente el valor de 5 en x en este caso no había inconveniente porque se me simplificó incluso la fracción por lo tanto aquí si puedo reemplazar directamente el valor de x sería 5 mas 2 esto me da un valor igual a 7 como ustedes pueden ver lo que les indicaba y es importante esto que primero debo factorizar los términos al menos en el numerador para que no se me complique la la el reemplazo de los límites dentro de las variables vamos a ver el otro ejercicio que nos plantea si en este caso ya nos da una fracción en el que el límite de x tiende a 4 nos dan igual una fracción pero aquí ya a diferencia de la anterior nos dan ya unos productos unos términos agrupados que se multiplican entre si me dicen que x mas 1 x menos 4 y en el denominador tenemos x menos 1 que multiplica a x menos 4 a simple vista como ustedes pueden ver si yo reemplazo directamente los términos en este caso 4 en el términos 2 del 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 denominador se me harían 4 menos 4 tendría un valor de 0 0 multiplicado por cualquier término me da 0 y y incurriría en el mismo error anterior que les indicaba pues que la fracción se me haga indefinida para ello igual tengo que simplificar términos bueno que a simple vista en este caso se pueden simplificar en el numerador y en el denominador que sería x menos 4 y x menos 4 con ello tendremos que el límite de x que tiende a 4 me da igual a tener x más 1 sobre x menos 1 si yo reemplazo el valor de 4 en el denominador pues puedo validar a simple vista que no voy a tener un valor de 0 por lo tanto puedo ya reemplazar es decir 4 más 1 y 4 menos 1 me da un valor de 5 sobre 3 y aquí tendríamos ya la respuesta de este límite como ustedes pueden ver aquí a diferencia de la anterior denominador pues nos dan 2 igual nos dan una fracción pero nos dan dos términos agrupados que a simple vista puedo simplificar y que adicional a ello pues al simplificar me queda igual una fracción al quedándome la fracción igual tengo que validar que el denominador no se me haga 0 y en este caso pues la respuesta es una fracción continuando con el otro ejercicio planteado en donde nos indica el límite de x que tiende a 1 cuando tenemos la raíz de x menos 1 sobre x menos 1 como les indicaba pues lo primero al tener una fracción debo validar que el valor del denominador no se me haga 0 si reemplazo directamente igual voy a tener un valor de 0 y por lo tanto la fracción se me va a hacer indefinida que es lo que yo no quiero que debo hacer aquí a simple vista no puedo factorizar pero si puedo racionalizar que significa racionalizar es decir que voy a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador un término que me permita borrar o que me permita que como resultado no vuelva a tener el 0 que les indicaba anteriormente para ello siempre racionalizar es coger un término tanto en el numerador como en el denominador cambiado el signo es decir voy a coger el término del numerador pero cambiado el signo pero este valor lo multiplico tanto en el numerador como en el denominador aquí estoy racionalizando lo que tengo que hacer es efectuar ya el producto como tal que seria x que tiende a 1 multiplicado tenemos raíz de x tenemos raíz x raíz de x seriamos más 1 raíz de x menos con raíz de x sería menos raíz de x menos con más me da menos 1 por 1 lo mismo sucedería en el caso del denominador vamos a tenerlo igual para ver si podemos simplificar algún término simplificamos este con este me quedaría igual a tener x menos 1 si con la misma parte del denominador que sería x menos 1 por raíz de x más 1 a simple vista pues podemos ver que podemos simplificar en el numerador como en el denominador x menos 1 teniendo como resultado el límite de x que tiende a 1 de 1 sobre raíz de x más 1 si para poder reemplazar como les digo pues es necesario validar y si nosotros reemplazamos el valor de 1 en la variable x pues a simple vista se nota que vamos a tener una constante que es diferente de 0 que por lo tanto yo podría reemplazarlo ya directamente que en este caso sería el límite de x que tiende a 1 de 1 sobre raíz de x más 1 esto reemplazando ya tendríamos 1 raíz de 1 más 1 nos da un valor de 1 sobre 2 si entonces en este caso tenemos que el límite de x que tiende a 1 de la función dada al aplicar la racionalización de la función tenemos un medio dentro asimismo pues vamos a aplicar lo que es los límites al infinito y que más con un ejercicio para poder resolver el límite al infinito si aplicamos las mismas reglas de los límites anteriormente indicadas con la diferencia de que al valor que nos dan que en este caso es 2 x al cuadrado menos 3 x más 1 de 3 x al cuadrado menos 5 x más 2 lo que hacemos aquí es anteriormente lo veíamos y hacíamos la factorización o bien la racionalización en este caso lo que debemos hacer es primero en el denominador sacar cual es la variable que tiene mayor grado como ustedes pueden ver en el denominador tenemos la variable de mayor grado que es x al cuadrado vemos que es x al cuadrado y lo que tenemos que proceder es a dividir cada uno de los términos por esa variable es decir que tenemos 2 x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 3 x sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado y en el denominador hacemos lo mismo 3 x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 5 x sobre x al cuadrado más 2 sobre x al cuadrado como les indicaba aquí lo que tengo es que reemplazar el valor del mayor grado del denominador a ello lo que tenemos que hacer es simplificar los términos semejantes en este caso x al cuadrado con x al cuadrado aquí me quedaría x y me sobraría una x aquí no tengo con que simplificar aquí simplificaría aquí me quedaría en el denominador una x y aquí igual no tengo con que simplificar pasándolo me quedaría que x al infinito sería igual a 2 menos 3 sobre x más 1 sobre x al cuadrado en el denominador tendría 3 menos 5 sobre x más 2 x al cuadrado otra de las reglas para resolver los límites al infinito me dicen y me indican que todo término en el que la variable este en el denominador para que tiende a cero me va a dar un perdón para que tiende al infinito me va a dar un valor de cero es decir que todos los que tienen la variable en el denominador se me hacen cero por lo tanto el resultado del límite al infinito de la función dada serían 2 tercios eso es todo lo que abarca el tema de límites muchas gracias por su atención prestada gracias 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 gracias